Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir Kat. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, lo que les traigo son tres looks súper sencillos, fáciles y rápidos. Sencillos y fáciles es similar, ¿no? Con esta paleta que es la Rebell de BYS. Una suscriptora me lo pidió, entonces me hace muy feliz poder complacerlos a ustedes con las cosas que les gustaría ver. Si no saben muy bien cómo es esta paleta, de dónde saqué esta paleta, de qué se trata la paleta, pueden ir a ver el videito que les estaré dejando aquí arriba, en donde es una reseña que cuánto cuesta, que si vale la pena, que cómo trabajan las sombras y todo eso. Y entonces ya, para no hacer esto más largo, vamos a comenzar ya. Lo primero antes de pasar a todos los tutoriales de maquillaje es que vamos a hacer la parte de abajo. La parte de abajo va a ser muy simple y prácticamente la misma para todos los maquillajes, entonces es la que voy a explicar primero. Primero entonces vamos a tomar una brochita así, bastante gordita, y cogemos este tono amarillo a toquecitos. Ni muy fuerte, ni muy pasito, sino a toquecitos. Para barrer esta zona de abajo, no hay que ejercer mucha presión. Y entre más lejos sostengas el pincel, se va a difuminar más bonito. No sé por qué, no sé cuál es la magia ahí, supongo que es la fuerza. Entonces ponemos así el amarillo. Y recuerden que es mejor de menos a más. Así ya quedaría la parte de abajo. Y lo último que haríamos será tomar una brochita así más finita, y cogemos este tono que es sexy, o si quieres un tono más oscuro para que el ojo se te resalte más. Puedes tomar este negrito, y con el tono lo vamos a poner así, en la línea de las pestañas. Y después de posicionado, lo difuminamos con esta brochita, para que no se vea tan exagerado. Y ya lo hacemos en el otro ojo, y vamos a empezar con el primer tutorial. Vamos a limpiar, si el corrector que pusimos debajo se nos corrió, y lo sellamos con algún polvo, para que las sombras se difuminen muchísimo más fácil, y duren más tiempo. Yo tomo cualquier sombrita blanca, esta paleta Reveal no la tiene, entonces utilizo de cualquier otra paleta, o ustedes pueden hacerlo con un polvo sellador, el que tengan y les guste. Y ahora sí que tenemos esto así, vamos a utilizar este tono de transición, que sería el amarillo. Recuerden que hay que ir siempre de menos a más, porque es más fácil ir agregando poco a poco a equivocarse, y después tener que corregirlo. Aquí en la esquinita, y después lo subimos hacia el contorno del ojo. Tomamos otro poquitito más, para que se vea un poquito más el amarillo. Ahora con una brochita, también así redondita, pero con la punta más... Es como la misma brocha, pero en versión más mini. Vamos a tomar este café, y si no quieren que les caiga en la cara, lo toman, y en cualquier parte de la paleta, compactan más el polvo en la brocha. Y lo ponemos en la esquinita, y lo subimos hacia el contorno del ojo. Ahora empezamos a difuminar estos bordes. Si sienten que se ve muy brusco, lo que hacen es combinar café, amarillo, más amarillo que café, y tomamos ese bordecito, y empezamos a difuminar. Vamos a explicar este paso, y por qué no voy a hacer un cut crease. El cut crease, siendo que es mejor como para, no sé, fotos, o salir de fiesta, o cosas más elaboradas. Para el día a día, a mí me gusta más así. Entonces yo no haré cut crease, pero si tú quieres, puedes hacer cut crease antes de este paso. Y lo que sigue es tomar esta sombra. Vamos a tomar así el polvito, igual que la otra, la compactamos para que no nos quede toda la cara brillante. Y empezamos a ponerlo de adentro hacia el centro. Ahora, a mí me pareció que se veía como muy amarillo, pueden ver que se ve diferente un ojo con el otro, porque lo que yo hice después, es poner este tono que es fearless, que no tiene partículas tan grandes de escarcha, sino que más bien nos va a dar un toque más frío. Después de eso, lo que les recomiendo es tomar el café nuevamente, y lo ponemos sobre el borde para mezclarlo mejor. Ahora pueden utilizar pestañina o pestañas postizas, o lo que más les guste, para terminar este look. Y así se vería el maquillaje. Y ahora vamos con el segundo look. El siguiente look que haremos es incluso más sencillo que el anterior. Pues todos sabemos que si queremos ir a trabajar, no podemos tomarnos y tomarnos y tomarnos el tiempo para maquillarnos. Y vamos a empezar tomando esta sombra, que es la misma amarilla, ponemos el exceso de polvo aquí, y lo empezamos a poner en la cuenca. Y no prendí esta luz, la voy a prender y ya seguimos. También si quieren que se empiece a ver muy amarillo, mucho más rápido, pues entonces ponen a toquecitos, y después se difumina. Toquecitos, toquecitos, toquecitos. Y después difuminamos. Recuerda que siempre se debe hacer hacia arriba, de lo contrario, el ojo empieza a verse más agachado. Sé que hay gente a la que no le gusta mucho el brillo durante el día, entonces por eso este look es completamente mate. Pero si tú quieres un poquito de brillo, puedes utilizar bold o fearless. Y ya una vez estemos así, sigue la parte que para mí era más complicada, y ha sido más complicada en la historia de mi maquillaje, y es delinear. Sin embargo, para mí delinear con sombra es muchísimo más fácil que con un delineador normal. Vamos a usar una brocha así, que sea para las cejas, y tomamos esta sombra que se llama Courageous Corri... Eso. Y empezamos a delinear, cada uno tiene su técnica, pero la mía es empezar del centro de las pestañas hacia afuera. Volvemos a tomar un poquito, y si a ti te da miedo que este polvo negro te caiga en la cara, puedes tomar tu setting spray cualquiera que tengas. Recuerda, yo te enseñé a hacer este en un video, te lo voy a dejar arriba. Con ya la sombrita mojada, hacemos así la cola. Y ahora sí, podemos poner pestañas, pestañinas, pestañas postizas, pestañas magnéticas, todo lo que tú quieras ponerte, y así se vería el maquillaje. Y ahora, otro look súper fácil que vas a terminar haciendo en 5 minutos. Vamos a tomar otra vez la misma brocha que hemos utilizado todo este tiempo. Dense cuenta que no necesitan las mil brochas para poderse maquillar. Y vamos a tomar, ahora sí, este tono que es Rebelle. Perdón. Este tono que es Rebelle. Hacemos un hermoso contorno. Dense cuenta que empieza a dar una apariencia de ojo más abierto y grande. Es sorprendente porque este color se ve como si fuera rojo, pero es como súper naranja. Acuérdense, todos los colores, bueno, la mayoría son muy modulables. Entonces, no hay que condenar los colores ya a un mismo look o a un look ya de noche, sino que nosotros podemos ir modulándolo a lo que más nos guste. Ahora, tomamos ese mismo naranja y este sí va a ser un poquito diferente a los otros porque vamos a conectar esta parte de arriba con la línea de abajo. Y empiezan a difuminar hacia arriba. Entonces, este sería el look. Simplemente se ponen las pestañas y ya vamos a ver cómo se ve. Miento, antes de terminar vamos a hacer el último paso de verdad y es tomar este tono Fearless e iluminamos la parte interna del ojo y debajo de la ceja. Y ahora sí, así se vería el maquillaje. Y esto sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo y que a ti te haya servido como inspiración para maquillaje diario, algo más llevable y no tan exagerado como el del tutorial. Si fue así, no olvides dejar tu like y suscribirte en un botoncito rojo igual a este. Recuerda que me puedes seguir en todas mis redes sociales. Tengo muchas redes, tengo Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, de todo y todos los links los encontrarán abajito por si me extrañan y quieren ir a hablar conmigo y si les gusta la champeta por favor tienen que ir a verme a TikTok. Recuerda ser feliz y cuidar el planeta. Entonces, si no es más, ¡Adiós!